Ya que algunas personas me han preguntado en los videos anteriores, en los comentarios Quiero decir, hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema un poquito más técnico de Premiere Y no vamos a hablar sobre técnicas de edición de videos, sino de cómo funciona Desde el punto de vista para el ordenador y la potencia del ordenador y todo esto Algunos me han preguntado en el principio cuando creamos un nuevo proyecto Sobre el GPU o el Graphic Processing Unit Que en Adobe lo llaman Mercury no sé qué Mercury Engine, o sea el motor de no sé qué Es un lío Pero prácticamente lo que significa es que es una combinación de hardware y software Es una combinación del procesador que tenemos, la memoria RAM y la tarjeta gráfica que tenemos Esta mezcla de tres componentes físicos de hardware con el motor de Adobe Que realmente es un software que controla el uso de estos recursos físicos Se llama el Mercury no sé qué Mercury Graphic Engine o algo así Entonces Algunos me han preguntado cuánto RAM necesito o qué procesador necesito Bueno La verdad es que yo me compré este ordenador específicamente para poder trabajar con Premiere Pro Tenía un portátil antiguo era un Core 2 Duo Perdón Y tenía tres cibios de RAM En realidad tenía cuatro pero reconocía solo hasta tres Entonces Cada vez que yo quería hacer algo En el momento en el que ya añadía algún efecto o cualquier cosa Pues El ordenador Realmente se ponía muy lento Le costaba Entonces tenía un procesador de doble núcleo Y tres gigas de RAM Con una tarjeta gráfica Muy poco potente De 256 megas Aún así yo podía utilizar esta misma versión de Adobe Premiere Era la versión CS6 Y es la que usaba entonces y la que uso hoy Pero decidí actualizar este ordenador No es muy potente Pero es algo que yo recomiendo como mínimo Para utilizar ese tipo de programas Ahora mismo Tengo 8 gigas de RAM Y dos núcleos físicos y cuatro lógicos O sea que cada Cada núcleo Mi procesador es de dos núcleos Pero cada uno de estos dos núcleos Lógicamente Funciona como otros dos O sea de forma lógica Para el ordenador Él los ve como otros dos En total El ordenador El ordenador funciona como con cuatro núcleos Aunque tiene físicamente solo dos Es un Intel I3 De Pues no me acuerdo de cuánto era exactamente Ahora mismo lo vemos Intel Core I3 2350M Son dos núcleos de 2.3 GHz Bueno En realidad Este procesador no es de los mejores Pero tampoco está mal 8 gigas de RAM No es mucho Tal vez lo más recomendable Para hacer realmente Ediciones profesionales Si requieran muchos recursos Pues tal vez lo recomendable Serían 16 gigas Por lo menos Para hacer un trabajo Con facilidad Pero luego No nos olvidemos De que existe El término Cuello de botella Lo que consiste en Por ejemplo Si la rapidez De nuestro ordenador Depende De Procesador Memoria RAM Y tarjeta gráfica Si tenemos Mucho RAM Pero un procesador Muy poco potente Va a ir igual de lento Si tenemos un procesador Muy potente Pero poco RAM Va a ir igual de lento Lo que quiero decir Con esto Es que tenemos que pensar En todo Y que todas las cosas Sean de la misma clase Entonces pues Yo como mucho A este ordenador Le pondría 16 gigas Tampoco puede mucho más Porque es Es un portátil Y su límite Es 16 gigas Pero En ordenadores Sobre mesa Se puede modificar Todo Se puede cambiar Todo La tarjeta gráfica Que tengo Es de 1 giga Y por eso Os digo Que es muy poco potente En comparación Con otros ordenadores Ya hechos Para Más con este Con este fin Pero Tente en cuenta Que Esto Si se usa Este software De forma inteligente Que luego Lo vamos a ver En otros videos También Como ahorrar recursos Pues Nos puede servir Bastante bien Fijaros Ahora mismo Tengo Si yo Cierro Todo lo que no utilizo Como por ejemplo Puede ser skype Puede ser el correo Electronico Pues la memoria RAM Quedera alrededor Un poquito más De 3 gigas Yo tengo En total 8 Y teniendo en cuenta Que ahora mismo También estoy grabando Este video Lo que significa Que No es algo O sea Está haciendo algo El ordenador Aún así El procesador Está en 4 5 6% Y va bien Pero teniendo en cuenta De que tenemos Que ser inteligentes También Al usar Premiere Este software Necesita muchos Recursos Con los 2 videos De varios segundos Que hemos importado No pasa nada Pero en el momento En el que importamos Pues Igual Cientos de videos Con diferentes capas Como podéis ver Se pueden crear Diferentes capas De videos Desunidos Y en cada capa Le añadimos Unos Efectos Como pueden ser Corrección De color De temperatura Nitidez Contraste Cosas así Pues se vuelve Más lento Y más lento Y más lento Y le cuesta Cada vez más Entonces Es cuando La memoria Aram empieza A llenarse El procesador Se pone a tope Y Todo así Entonces Mínimo recomendado Según mi opinión Son Entre 4 y 6 6 gigas Lo mínimo Para poder utilizar Premiere Con un poquito De tranquilidad Si no tenemos Proyectos grandes Y un Procesador De doble núcleo Como el que Tenía yo antes Si que Si vas a hacer Muchos videos Y todos ellos Con muchas Correcciones Con Bien hechos Pues No te recomiendo Menos de 8 gigas De ram Tienen que ser 8 o más Gigas de ram Un procesador Por lo menos Intel i3 Como el que Tengo yo O sea que yo Prácticamente Tengo lo mínimo Para que esto Vaya más o menos Bien Y una tarjeta Gráfica Más potente Que la mía Esto obligatorio O sea yo Tengo solo 1 giga Y Y no es suficiente A veces Y si tenéis Idea de hacer Proyectos más Grandes todavía Pues todo esto Lo duplicáis O sea Buscad un Procesador De 8 núcleos Buscad una Tarjeta gráfica De 2 gigas Y buscad Una memoria Pues por lo menos De 16 o Incluso Hasta 32 gigas Dependiendo Del tamaño Del proyecto Que queréis Realizar Bien Con este Vídeo Hemos podido ver Pues un poquito De los detalles Que están detrás De todo esto Para la gente Que no tiene Muchos conocimientos De Pues de informática Que tengan un poquito Más de idea Que es lo que Pueden necesitar Para aprovechar Bien La capacidad De este software Y claro Pues esto Creo que no hace falta Ni decirlo Pero Normalmente Pues yo Recomiendo Antes de Empezar a Hacer un trabajo Importante En Premiere Lo que hago Es reiniciar Mi ordenador Y no abrir Otros programas Usar solamente Lo que necesito Solo Premiere Y pues Un programa Más como mucho Con el fin De tener Más RAM Disponible Y el procesador Más tranquilito Como lo tengo Ahora mismo Esto para mi Es muy importante Porque Para mi Significa que El programa No va a dar Ningún error No va a pasar Nada Inesperado Y durante Más tiempo Va a funcionar De forma Fluida Esto es lo que Yo quiero En uno De los Siguientes Vídeos También vamos A prestar Atención A los ajustes Y las preferencias De Premiere Parte de los cuales También Influyen Al rendimiento Del software Pero otros Están relacionados Con otros Con otros Temas Y todos Importantes Así que Espero que este video Os haya gustado Aunque no hemos aprendido Nada acerca de edición De video Creo que hemos aprendido Mucho Acerca de como Aprovechar de forma Inteligente Los recursos De nuestro ordenador Y específicamente Hablando De software De edición De video Así que nos vemos En el siguiente video Chicos En el que vamos a Ver un poquito más Sobre las preferencias Para entender mejor Cómo exactamente Funciona La secuencia Y cómo Más tarde Podemos entender mejor Y añadir mejor Vídeos Editarlos Procesarlos Y así Lo hacemos poco a poco Para que todo el mundo Pueda enterarse De todo Si tenéis alguna Preguntita Yo estaría Estaría muy contento De poder Ayudaros Y contestaros A las preguntas Debajo del video Las espero ahí Y si eres nuevo Pues te invito A suscribirte Gracias también Por valorar Estos videos Y darle a los botones Me gusta o no me gusta Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima chicos Chao